Rivas Show Con Rivas Show Esto huele a tujo, ¿eh? Esto es a marihuana para que fume los buenos porreros De verdad Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Con Rivas y tú no lo eres Y otro día que tenemos The Show Hoy vamos a hablar de Bobby Fischer Y su gran secreto que nos va a revelar Lo que pasó Y lo que le pasó a él En Reykjavik en Japón Y sobre todo con Estados Unidos Mucha gente lo trata bastante mal Pero lo mejor es que como aquí estamos censurados Tenéis que ir a mi web directamente Y allí suscribiros Para poder ver todos los vídeos Incluso los premiums Tenemos muchos en abierto, obviamente Pero es tan simple como ir aquí Y os lo voy a demostrar Vais a Bobby Fischer y las falsas bombas nucleares Sí, porque las bombas nucleares son un puto pufo No existen Porque la afición no es explosiva Y muy fácil Lo probamos todos aquí ¿Y qué pasa con Bobby Fischer? Aquí está Le pincháis en el vídeo Si estáis suscritos Y aquí ves como escupe a la carta misma De las Naciones Unidas Y de los americanos Perfecto, ahí Lo veis ahí Un máquina El campeón De ajedrez mundial El mejor que ha habido en la historia Sus padres eran espías Y tú no lo sabías Yo soy Conribas Tú no lo eres Id a mi web Ahí a Conribas.show Arriba Y podéis suscribiros Y saber todo eso y más Mucho más En menos de Cinco minutos al día Sabéis Las siete mil formas Que os engañan El Estado Los globalistas Y todas Las mierdas Estas que Os dan Por el saco Y os meten a cuatro patas Día tras día Sin tú enterarte Un beso Y un abrazo Y nos vemos En el próximo Show En el Conribas Show Justo en Conribas.show Si lo quieres ver en castellano Chao chicos